...a la prensa y a toda nuestra ciudadanía. Hoy día el tema que vamos a tratar es la laguna de San Sebastián y el emprendimiento que se está haciendo allá de acuerdo a protocolos, en este caso en la falla que vamos a explicar. Bien, ustedes conocen que esa no es una presa, sino es una especie de estructura hecha hace más de 400 años. El tema es que con la última sequía que hemos tenido, con una importante disminución de precipitación en noviembre y diciembre y parte de enero, este cuerpo de agua, esta laguna, se ha secado. Prácticamente no tenía líquido elemento. En ese momento no se hizo la evaluación necesaria que se hace en caso de que ocurra cuando un tipo de esta estructura se vacía, la cual, como ustedes se pueden dar cuenta, el cuerpo de la estructura también ha ido perdiendo humedad, se ha ido secando, o sea, el nivel freático dentro de la estructura ha bajado. Esto ha ocasionado de que haya ciertos socavamientos, muy minúsculos, pero socavamientos. Entonces, cuando ya en febrero empezó a llenarse la presa, entonces la absorción que tiene una estructura que ha estado por un tiempo seca y vuelve a tener humedad, entonces tiene un proceso de readecuación. Puede ser muy pequeña, pero tiene un proceso de readecuación. En este periodo la saturación ha ido aumentando. Mientras aumentaba la altura de agua, ustedes saben que a partir del más o menos 15 de febrero, las lluvias se han normalizado. Esto ha hecho de que los volúmenes también hayan ido cobrando cierta importancia. Como ustedes saben, nosotros les damos el reporte cada 10 días de cómo ha ido recuperando los volúmenes. Cuando él ha recuperado un 60% más, 65% de esta laguna, la saturación que ha habido en ese momento, después de haber tenido un periodo seco, ha generado un flujo interno de agua, el cual adquiere ciertas líneas de corriente internas, las cuales han ido traspasando el volumen de la estructura, y en los lugares que han tenido mayor cantidad de intersticios vacíos, el flujo ha sido mayor. Esto ha hecho de que empiece a lavar la parte de arcillas que nosotros usamos para impermeabilización. Este efecto ha hecho de que a través de la presa ha habido filtraciones. Estas filtraciones normalmente generan arrastre interno de partículas, las cuales generan espacios, socavamientos internos. Esto ha hecho de que en el cuerpo de la presa, en el cuerpo central, ha habido unos hundimientos. Inmediatamente el equipo de ingenieros de la empresa fueron a evaluar el impacto que podía tener este tipo de hundimientos y el flujo de agua a través de la presa. Estuvimos allá presentes, yo también estuve para la evaluación. Hicimos una evaluación técnica durante 48 horas. Entonces, tomamos todas las precauciones que hay que tener en este tipo de fallas en diques o en presa. Se aplicaron inmediatamente los protocolos. Empezamos a bajar el nivel del agua de la presa. ¿Por qué? Si se imaginan ustedes, la presa estaba en 70% en el nivel de altura. Entonces, lo primero que se hace aquí es bajar esos niveles. Pero tenemos en contra de que estaba lloviendo. Ustedes saben que ha llovido todos los días. Entonces, tuvimos que tomar medidas técnicas para poder acelerar el vaciado de la represa, teniendo en cuenta que la precipitación que había jugaba en contra nuestra. A partir de este momento, se ha hecho una serie de disposiciones técnicas, las cuales las estamos tomando hasta este momento. A partir de las 48 horas, lo que yo sí les puedo asegurar es, de acuerdo al protocolo, no hubo ningún peligro en la estructura. Entonces, como no hubo ningún peligro, bajamos nuestras tensiones, bajamos la actividad y empezamos a dar soluciones al tema. A partir de este momento, yo le voy a pedir a nuestro gerente técnico que explique...